La historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención. Tenemos el día de hoy un programa muy interesante porque he hecho una investigación un poquito larga. Pero bueno, esto sabemos que la historia no contada, todos estos programas, este esfuerzo es para las futuras generaciones y para la gente realmente amante de nuestra historia de México y por ahí dicen y otros chismes más. Pero no, no son chismes. Todo está bien sustentado. Y hoy quiero hablarles de todas esas gentes que han pasado por el castillo de Chapultepec. Tengo la fortuna desde hace ya más de dos sexenios de ser asesor en el castillo de Chapultepec. Quien me abrió las puertas y tenemos una relación de amistad y de respeto con el maestro Salvador Rueda Smithers. A quien le mando mis saludos, mis respetos, mi cariño de siempre. Y prácticamente pues ahí ha crecido mi hijo y dice que es, como somos hermanos, dice que es su sobrino. Y que así sea, maestro, que Dios lo guarde por muchos años y adelante en su tarea tan difícil de investigación como historiador y sobre todo con todos los problemas que generan, que me ha tocado vivir también, el estar al frente de una institución tan importante como es el Museo Nacional de Historia. Pero gracias, maestro. Gracias por todo lo que hemos pasado, por lo bueno y lo malo. Gracias. Bien, pues, hablando de los presidentes, de los gobernantes que han estado en el castillo de Chapultepec, les comento que fue el virrey Bernardo de Galvez quien en 1785, siglo XVIII, manda a construir una residencia para la futura visita del rey de España porque no había lugar para alojar a este en la Nueva España. O sea, si venía el rey y si estuvimos a punto de recibirlo cuando Napoleón invade España, pues no había lugar donde llegar. Entonces piensa en una residencia fuera de la ciudad. Recuerden ustedes que saliendo del centro todo era Estado de México. Fueron dos virreyes, padre e hijo, Matías de Galvez, virrey de 1783 a 1784, cuyo hermano era secretario del despacho de Indias en España, es decir, se encargaba de todo lo que tenía que ver con las posesiones americanas en España, desde donde le consigue a su hermano Matías el cargo de capitán general de Guatemala, que en ese momento significa todo Centroamérica. Después fue virrey de la Nueva España y en apariencia es asesinado, envenenado según esto. Y su hijo Matías de Galvez, quien queda al mando del virreinato de 1775 a 1786, y también muere aparentemente asesinado, también envenenado. Él antes, él antes de ser virrey, había estado en La Habana, estamos hablando de Matías, y trabajó para la corona española en toda la Luisiana, en Nueva Orleans. Otra versión es que Bernardo de Galvez construye el castillo de Chapultepec como una fortaleza militar para encabezar una rebelión de independencia de Nueva España contra España. Esta va a ser una de las tantas rebeliones que existieron durante el virreinato. O sea, no se crean que la de Hidalgo era. No, también hay otro personaje, Jean-Pierre de Lampard, que lo matan precisamente, muere loco 17 años, se queda encerrado en las cárceles de la perpetua ahí, donde hoy es el palacio de la Inquisición o la escuela de medicina que pertenece a la UNAM, 17 años ahí, y empieza a perder la razón, se vuelve loquito cuando tenía frío y no tenía que lo cubriera, porque pues nunca se cambia de ropa, su ropa se le vuelve a rapos, el excremento se lo embarraba para tener calor, para sentir calor. No, no, ya hablaremos de la Inquisición en México, y créanme que la historia no contaba de la Inquisición en México, da miedo. Bueno, dice así, no solamente fue la rebelión de Hidalgo en 1810, hubo muchos que querían la independencia desde Hernán Cortés, sus hijos y el irlandés, de quien les hablo, Guillermo de Lampard, o Guillén de Lampard, en el siglo XVII, y la familia Galvez. Uno, trabajando en América, y estaba planeando la independencia de la Nueva España, es por eso que envenenan a los dos, al padre y al hijo. Una de las justificaciones para la construcción del castillo, es que va a ser una casa de campo para los virreyes, mas siendo una casa de campo, está construida con una fortaleza militar. A la muerte de los dos virreyes, el castillo queda abandonado, la corona española apuntó que era un gasto absurdo, y decide rescatarlo con la idea de que cualquiera que ofreciera la quinta parte, de lo que había costado, se lo podía quedar, y aún así, nadie lo compró. El virrey, el virrey Juan Vicente de Huelmes, Pacheco y Orcasitas, conde de Revillagigedo, es quien trata de recuperar el castillo. Este personaje es quien manda a terminar la catedral, y él ordena la estatua ecuestre de Carlos IV, la del caballito, que se la manda Manuel Tolzá, en vellece el Zócalo, y es cuando se encuentra la Piedra del Sol, el famoso calendario azteca, que no resulta ser que la Piedra del Sol es... y manda, ya hablaremos de ello, y manda terminar el castillo de Chapultepec, con la idea de que fuera el archivo general de la Nueva España, pero cuando termina su mandato en 1794, el castillo vuelve a quedar abandonado. En 1808, llega a España Alexander Van Humboldt, quien realiza un recorrido por Chapultepec, visitando el castillo, y menciona que es una gran obra de arte, y que es muy penoso que el gobierno hubiese vendido las rejas, los vitrales, las ventanas, y puertas, y que era una construcción echándose a perder. En 1806, el ayuntamiento de la Ciudad de México, que estaba en manos de criollos, compra el castillo a la corona española, y tampoco sabe qué hacer con él, dejándolo abandonado nuevamente, y sin que nadie lo toque, durante la guerra de independencia. Hasta 1833, con el general Antonio López de Santa Ana, cuando se decide usarlo como colegio militar, ya que era una fortaleza. Así fue construido desde un principio, con murallas como fortaleza. Su momento más importante es en 1847, en plena intervención norteamericana, y donde surgen los niños héroes, que no deben ser considerados como tales. Entonces, bueno, esto... Yo creo que es a todos. Se consideran niños héroes a esos seis que siempre se mencionan en todas las... en todos los 13 de septiembre, porque esos seis que siempre se mencionan en el pase de honor, en la lista de honor, son esos seis niños que mueren, o esos seis jóvenes que mueren in situ, que mueren en el lugar, que mueren en el castillo de Chapultepec, hubo heridos, y se hablan de 24 o 34 heridos, que después algunos de ellos van a morir, pero días después, al 13 de septiembre. Pero los que mueren ahí en el lugar son esos seis que siempre se mencionan, por eso dicen, no hay que ser considerados como eres. Pues no, bueno, porque hubo más muertos después que también tendrían ese grado de heroísmo, porque murieron por la patria. El morir por la patria automáticamente te hace héroe. Aguas. Entonces, pero bueno, seguimos. Quien tuvo mucho que ver con el castillo es el general Miguel Miramón Itarelo, quien llega a ser el presidente más joven de México a los 29 años de edad, en 1859. Él es de los que pelean en Chapultepec contra la invasión norteamericana, pues a Miguel Miramón se le llama el niño héroe olvidado, porque se va del lado conservador y persigue a Juárez. Entonces, pues ya cae de la gracia de la historia oficial, ¿no? Y, pero bueno, pues un general también muy joven, a los 27 años, una cosa así, y a los 29, presidente de la república. Esposo de Concepción Lombardo de Miramón, quien va a ser una de las 24 damas de banda de la emperatriz Carlota de México. Miramón tiene dos desgracias. El haber sobrevivido a la guerra de reforma y estar en el bando contrario con los conservadores. Esto quiere decir que estuvo en contra de Benito Juárez y ese fue su tremendo error. El primer mandatario quien vivió ahí en el castillo de Chapultepec fue él, el general Miguel Miramón Itarelo. No llega a aparecer en las listas como presidente de México por lo sucedido en la guerra de reforma, que es del 57 al 60, 1857 al 1860, es cuando el licenciado Benito Pablo Juárez García asume la presidencia tras la renuncia del general Ignacio Comfort y fue un autogolpe de estado de Comfort y comienza la guerra de reforma en la que se enfrentan liberales y conservadores y mandatado por la iglesia. La iglesia está detrás de todo esto y obviamente mientras que Juárez instala la presidencia en Veracruz, la junta de gobierno de los conservadores en la Ciudad de México presidida por el obispo Pelagio Labastida y Dávalos decide nombrar como presidente a Miguel Miramón que les dije detrás de todo está la iglesia quien es uno de los militares más destacados del país. El nombre completo de este general era Miguel Gregorio de la Luz Antógenes Miramón Itarelo, dos veces presidente de México del 2 de febrero de 1859 al 13 de agosto de 1860 y del 15 de agosto de 1860 al 24 de diciembre de 1860. Es en este periodo cuando Miramón y su esposa Concepción Lombardo de Miramón viven en el castillo de Chapultepec. Después de que perdieron los conservadores la guerra de reforma Miramón pierde la presidencia y sale huyendo a Cuba cuando Juárez gana la guerra no se instala en el castillo él vivió y despachó hasta su muerte en 1872 en el palacio nacional. El castillo estuvo abandonado desde 1867 hasta 1872 hasta la muerte cuando Juárez muere. Pero recuerden que Juárez antes de entrar después de la muerte de Maximiliano antes de entrar a la ciudad si pasa una o dos noches en el castillo de Chapultepec porque había que preparar su entrada revisa con Lerdo de Tejado y Porfirio Díaz con Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz revisan todo lo que quedó y dispone de las cosas porque no tenía dinero de las cosas del emperador de lo que había en el castillo lo que se alcanza a vender se vende y lo que se no bueno pues ahí se quedó pero pero se disponen de las pocas cosas que quedaban del segundo imperio y si pasa ahí una o dos noches una cosa así bien el castillo bueno ya dijimos que estuvo abandonado la residencia oficial era Palacio Nacional cuando toma el poder Sebastián Lerdo de Tejada también vive en Palacio Nacional más no le era indiferente la idea de trasladar la residencia de los presidentes a Chapultepec entonces le toca a Sebastián Lerdo de Tejada que es presidente de 1872 a 1876 fue un buen presidente siguió con la política liberal capitalista de Juárez y bajo su mandato se termina de construir el ferrocarril mismo que había iniciado Juárez el ferrocarril Veracruz México Cuernavaca Acapulco atrae muchas inversiones a México hay buenas relaciones con los demás países y el resto del mundo principalmente con Estados Unidos Lerdo fue un presidente soltero y así se mantuvo toda su vida en enero de 1876 el general Porfirio Díaz se levanta en armas cuando Lerdo anuncia su reelección permitida por la constitución de 1857 y a esta revuelta se le llamó la revolución de Tuxtepec en una época el castigo de Chapultepec no era muy agradable ya que era una fortaleza militar o sea no estaba condicionada más el Alcázar era donde vivían los presidentes lo demás era era cuestión militar el mil y es colegio militar desde 1800 ya el caballero alto esa torre significativa del castigo de Chapultepec que es que es su insignia su estandarte su símbolo por decirlo así ese ese mirador ese caballero alto se construye de 1842 a 1843 ya era colegio en 1863 con la segunda intervención francesa y la toma de la ciudad de México Miguel Miramón regresa al país y se pone a las órdenes del imperio y el 28 de mayo de 1864 los emperadores llegan a México vía Veracruz desembarcando ahí y días después llegan a la ciudad de México y son llevados a Palacio Nacional donde solo pasan una noche recostados en una mesa de billar ya que las camas estaban infestadas de chinches entonces es cuando la emperatriz decide vivir en el castillo de Chapultepec así que Maximiliano y su esposa son los segundos en vivir en el castillo al cual el emperador nombra el castillo de Miravalle porque la vista que tenía era la del Valle de México y en Miramar en Trieste Italia tenía la vista al mar Adriático por eso le nombraba a su castillo el castillo de Miramar cuando llegan los emperadores al castillo este sigue siendo a medio terminar no se concluyen muchas cosas y es Maximiliano quien manda construir lo que hoy se conoce como el Alcázar Maximiliano manda hacer una calzada que comunique al castillo por estar fuera de la ciudad con la entrada a la ciudad que llegaba a la calle de San Francisco hoy es donde está la Alameda y la hace llamar primero Paseo del Emperador después Paseo de la Emperatriz no se trazó esta avenida directa al Zócalo sino que no entraría por lo que hoy es Avenida Juárez porque al emperador le gustaba que lo viera la gente y le gustaba ver a su pueblo de frente y no de lado entonces en lugar de seguirse derecho ahora es por Avenida Juárez entonces iba haciendo esto y obviamente la emperatriz desde el castillo en línea recta pues veía todo el caminar no había tanto edificio no había nada y pues lo checaba muy bien a su esposo que entrara el carruaje a Palacio Nacional cuando es derrotado el emperador por Benito Juárez Mariano Escobedo cuando es derrotado el emperador por Benito Juárez obviamente Juárez le da la orden a Escobedo de fusilarlo y Juárez regresa a la ciudad de México y al paseo de la emperatriz le va a cambiar el nombre como hasta nuestros días como por paseo de la reforma Juárez no se instala en el castillo de Chapultepec se rehusó solamente lo inspeccionó pasa una noche o dos noches ahí y revisa lo que el emperador había dejado el castillo de Chapultepec es el único tiene la marca del continente americano que en alguna ocasión fue habitado por la realeza es decir por Maximiliano de Habsburgo y vive en él desde 1864 a 1866 porque en 1867 se va a Querétaro volviendo a quedar abandonado el castillo y se decide que en la torre mejor conocida como Caballero Alto se instale el observatorio astronómico que posteriormente va a ser desmantelado pero va a ser desmantelado ya en la época de Don Porfirio cuando se crea el observatorio astronómico de Tacubaya y los instrumentos que están ahí en el Caballero Alto por orden del General Díaz para la celebración de 1910 la del Centenario van a pasar ahí esos instrumentos de meteorología y de investigación del espacio de los astros también el Caballero Alto en su momento fue la capilla de la emperatriz el General Porfirio Díaz Mori en su primer periodo de mandato de 1876 a 1880 no vive en el castillo de Chapultepec sino en el Palacio Nacional y en su casa de la calle de Cadena que hoy es Venustiano Carranza usando el castillo solo cuando hacía mucho calor o la ciudad se inundaba Díaz deja la presidencia de 1880 cediendo el poder a su compadre el General Manuel del Refugio González Flores Manco González de 1880 a 1884 quien decide convertir el castillo de Chapultepec en la residencia oficial de los presidentes de México y es en 1882 cuando da la orden que se convierta en una residencia oficial y así lo fue desde 1882 hasta el 3 de febrero de 1939 cuando el General Lázaro Cárdenas del Río decreta una ley en la cual lo convertía en el Museo Nacional de Historia y decide hacer la residencia oficial en unos terrenos del rancho La Ormiga que hoy en día se le conoce como Los Pinos Manuel González en un principio era conservador y después de la guerra de reformas se cambia al bando de los liberales durante la intervención francesa junto con Porfirio Díaz en la batalla del 2 de abril donde son derrotados las tropas imperiales González pierde el brazo derecho posteriormente fue diputado por Oaxaca y después presidente de México mantuvo a Díaz en su gobierno como ministro de fomento desde donde inicia los cambios y las grandes obras como los ferrocarriles el telégrafo y todo lo que luce en el porfiriato quien lo inicia es Manuel González quien crea el ferrocarril central mexicano para llegar desde México hacia la frontera con Estados Unidos si a Manuel González se le deben muchas cosas pero también dicen que le gustaba mucho la uña que se robaba hasta los ceniceros que no dejó nada entonces Díaz al darse cuenta de todo eso le dice compadre terminando su periodo me regresa a la presidencia y es ahí donde ya se perpetúa en el poder el general Díaz en este periodo México empieza a usar el sistema métrico decimal de 1882 da la orden que se modernice el castillo de Chapultepec en 1884 Porfirio Díaz vuelve al poder y se perpetúa en el casi tres décadas trayendo la modernidad al país en su largo mandato donde un peso cuesta dos dólares algo jamás vuelto a ver solo que Díaz y su gabinete envejecen y olvidan a los pobres y a los desvalidos Francisco León de la Barra fue el presidente interino el 25 de mayo al 6 de noviembre de 1911 es quien se queda en el poder tras la renuncia del general Díaz y quien organiza las elecciones donde gana Francisco Ignacio Madero quien será presidente de México del 6 de noviembre de 1911 hasta que Victoriano Huerta lo obliga a renunciar el 19 de febrero de 1913 Madero vive en el castillo con su esposa Sara Pérez y el acontecimiento más notable es el inicio de la escena trágica del 9 de febrero de 1913 cuando los generales Félix Díaz y Bernardo Reyes se rebelan en contra del gobierno de Madero y llegan en la madrugada del 8 de febrero a tomar Palacio Nacional Madero se encontraba en el castillo de Chapultepec y el 9 de febrero se realiza la marcha de la lealtad cuando Madero junto con su gabinete amigos y gente del gobierno desciende del castillo escoltado por los cadetes del colegio militar y llega a Palacio Nacional pidiéndole a los mexicanos lo mantuvieran en el poder esto se da hacia las 10 de la mañana bueno pues dos horas antes a las 10 de la mañana hacia las 8 de la mañana ya tiene dos horas de muerto el general Bernardo Reyes que se lanza sobre la puerta Mariana que le quieren dar portazo estaba abierta se lanza para entrar y Lauro del Villar es quien ordena ¿verdad? repeler esa agresión le dan el portazo Reyes viene montado en un en una yegua muy hermosa llamada Lucero de gran alzada ese caballo y los ametrallan desde arriba dejan ahí el caballo y arrastran hacia adentro el cuerpo del general Reyes que para las 10 de la mañana que Madero ya llegó ya bajó del castillo de Chapultepec Reyes tiene dos horas de muerto dentro del Palacio Nacional ¿verdad? muy bien entonces dice entre Madero y Huerta existe otro presidente interino el licenciado Pedro Lascurain quien no vive en el castillo porque fue presidente de México durante 45 minutos él toma el poder a las 17 15 del 19 de febrero y se pone la banda presidencial nombra al general Victoriano Huerta como secretario de Gobernación y renuncia a la presidencia Huerta como secretario de Gobernación se convierte entonces en presidente Victoriano Huerta se establece en el castillo después de que ahí viviera Francisco Carvajal presidente de julio agosto de 1914 el siguiente e importante es Venustiano Carranza que va a estar en el castillo reside en el castillo de 1917 a 1920 y el detalle más notable fue cuando en 1917 despachando las oficinas del mismo llevó el ministro de relaciones exteriores Cándido Aguilar para informarle que le había llegado un telegrama que le enviaba el embajador de Alemania en Estados Unidos al embajador de Alemania en México para que lo entregara a Carranza este telegrama fue enviado por el ministro del exterior del imperio alemán Arthur Silverman este documento conocido como el telegrama Silverman es donde el Kaiser Guillermo II le pide a Carranza participe del lado alemán en la primera guerra mundial el Kaiser le propone a Carranza invadir Estados Unidos desde México con apoyo alemán y que México convenza a Japón con quien había muy buena relación desde el porfiriato para que entrara a esta invasión y que México Japón y Alemania invadieran Estados Unidos desde la frontera mexicana y no en Europa a cambio el imperio alemán regresaría a México Texas y Nuevo México territorios perdidos en la guerra contra Estados Unidos de 1846 a 1848 mientras que California es la alta California es ofrecida a Japón ya no andaban nada perdidos en la repartición este proyecto no funcionó y aunque el telegrama Silverman se envió doblemente encriptado la inteligencia británica lo desencriptó doblemente encriptado la inteligencia británica lo vuelve lo intercepta y lo pudo desencriptar ya que dicha inteligencia era una de las mejores en ese tiempo Venustiano Carranza declinó la oferta porque Estados Unidos ya conocía el contenido del telegrama y ya no era ninguna sorpresa además no creo que Carranza se hubiera prestado era una empresa muy atrevida después después de Carranza llegó a Chapultepec el general Álvaro Obregón presidente 1920 a 1924 él crea la Secretaría de Educación Pública y pone al frente de ella a José Vasconcelos gran impulsor del muralismo mexicano Obregón promueve como presidente al general Plutarco Elías Calles quien también vivió en el castillo Calles fue el creador del Partido Nacional Revolucionario y del Banco de México quien reconstruyó al país después de la revolución realizó miles de kilómetros en carreteras trajo a México más de 150 empresas extranjeras a trabajar en el país y Calles va a Europa a invitar a los libaneses y judíos a emigrar a México para que fueran parte de la reconstrucción nacional cuando Álvaro Obregón se reelige Calles organiza su asesinato por el cual Obregón ya no regresa a Chapultepec entre 1928 y 1934 se da la etapa llamada como el maximato cuando Calles como jefe máximo de la revolución es quien quita y pone a los tres presidentes posteriores Emilio Portes Gil de 1928 a 1930 es el que logra la paz en la guerra cristera y le otorga la autonomía a la universidad nacional Pascual Ortiz Rubio de 1930 a 1932 fue embajador en Berlín Brasil y después presidente de México siendo en las elecciones para la presidencia donde compite con José Vasconcelos argumentando fraude este último Vasconcelos le dicen saben que me hicieron fraude dato curioso es cuando Ortiz Rubio celebra su triunfo por haber ganado la presidencia al salir de Palacio Nacional su carruaje descapotable para ir a pernoctar al castillo su esposa le dice que hace mucho frío y que no se quiere ir en un coche abierto que mejor se vaya con ella en su coche cerrado y Ortiz Rubio accede a la invitación de su esposa y la comitiva parte hacia Chapultepec más tarde el coche que estaba destinado al presidente explotó así de fácil el general Abelardo L. Rodríguez presidente de 1932 a 1934 solo administró al país apoya mucho a la educación y le toca inaugurar el Palacio de Bellas Artes el general Lázaro Cárdenas del Río del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940 él ya no vive en Chapultepec vive un tiempo en Palacio Nacional hasta que emite la ley de febrero de 1939 para convertir el castillo de Chapultepec en el Museo Nacional de Historia y estuvo listo como tal hasta 1944 cuando los terrenos del rancho La Hormiga manda a construir en esos terrenos la residencia oficial de Los Pinos pues amigos amigas que interesante todo esto y se los cuento rápido pero habría que ver también las etapas de quien mató a quien que ya hay un programa de que entre estos se mataron y que Lázaro Cárdenas corre del país saca del país a don Plutarco Elías Calles porque pues quería el país ya en paz y quería el jefe al maximato al jefe máximo de la revolución ya lo quería fuera de aquí porque los presidentes vivían en el castillo dice quien vive ahí en el castillo el presidente si pero el que vive el que manda vive enfrente porque Elías Calles vivía en Polanco entonces este pues la historia no contada amigos amigas les agradezco muchísimo el honor para mí de su atención recuerden darle like dedito arriba campanita para que reciban las notificaciones próximo programa para ustedes la revolución mexicana y la primera guerra mundial les agradezco su finísima atención a estos programas de la historia no contada su amigo Ricardo Triana se les pide pasenla bien hasta la próxima hasta pronto y hasta la próxima hasta luego